Hola, bienvenidos a nuestra conexión. Para los pequeños de casa, amantes de la belleza natural y de la utilidad de las plantas, hemos escogido el programa que hoy disfrutaremos. Si estás listo, dame un clic y estamos conectados. De vacaciones, espacio escrito y dirigido por Dalgis Román en el verano del 2011. Hoy nos invita a recorrer el Jardín Botánico. ¿Nos acompañas? Hola, amiguitas y amiguitos. Hoy vamos a recorrer un pedacito precioso de nuestra provincia. Al sorprendernos con la belleza y utilidad de las plantas, les invitamos en este programa. Vamos al Jardín Botánico a divertirnos porque estamos... ¡De vacaciones! El Jardín Botánico de las Tunas es un lugar especial que debes visitar durante estas vacaciones. Nosotros solo te vamos a dar un adelanto. Entonces, ¿qué esperamos? ¡Que comience la aventura! ¡Ey! Para información durante nuestra aventura, les cuento que este Jardín Botánico se fundó en el año 1986 y atesora alrededor de 1.400 taxas. ¡No pongas esa carita! La palabra taxas se refiere a los distintos tipos de cultivo, a las diferentes variedades y especies. Y estos árboles tan frondosos, me parece que estuviera en África. ¡Ja, ja, ja! ¡Pues lo estamos! ¿Verdad, Celín? Esta es el área de África aquí en el Jardín Botánico. Y, por ejemplo, este es el árbol de la salchicha. ¡Miren esta! ¡Qué forma más sugerente la de sus frutos! Por eso la llaman el árbol del seso. ¿Y por qué le llamarán científicamente estiérculia fétida? ¡Ja, ja, ja! Este es un árbol de África. Y le llaman el árbol del seso por las características de su fruto. Sin embargo, es el árbol nacional de Jamaica porque hasta allí lo llevaron los esclavos africanos. El plato tradicional de Jamaica lleva huevos y esta fruta. Admiren la delicadeza de las flores del okuja africano. ¡Pero qué ven mis ojos! ¡Nos acercamos a un lago! Este es un lago artificial creado por los trabajadores del Jardín Botánico. Aquí podemos disfrutar de la belleza de las plantas acuáticas y hemiacuáticas. Entre ellas, el nenúfer rosado, el blanco y repollos de agua. ¡Oh, las palmas! En el Jardín Botánico se cultivan más de 164 especies de palmas. Algunas son cubanas y otras exóticas. Las cocotrinas y las copernicias son las de mayor número de especies. Y de ellas, por la tal indiscriminada, muchas están en peligro de extinción. Aquí está la palma real, gallarda y altiva. ¡Qué bello es nuestro árbol nacional! Jedisc pero las copernicas y azules de la rucha para la celebration del Jardín jaquejo africano. ¡Oh tanto, sí! ¡ittäim..... Projada y al menos todos los soldados, de modo que todos los cabellos ham어도 saben а их valeridad ¡E Kanime internacionales y ¡SUR! ¡Suscríbete al canal! 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 Sin embargo, es el árbol nacional de Jamaica. Este árbol que está... No. Es el árbol nacional de Angola. ¡Cubá de cubá de cubá de cubá! ¡Cubá de cubá de cubá! ¡Era perra! ¿Cuántas cosas interesantes? El Jardín Botánico es un lugar que no debes dejar de visitar cuando todo haya vuelto a la normalidad. Los espero el próximo jueves. Sean puntuales. ¡Cubá de cubá de cubá! ¡Cubá de cubá! Gracias por ver el video.